Vacaciones seguras. En muchos pueblos de Madrid, las policías municipales ofrecen a los vecinos la posibilidad de dejar las llaves de su casa en depósito. Ante cualquier imprevisto, los agentes pueden avisar a los dueños y actuar en los domicilios. Rivas fue el municipio pionero. Dígame, adiós. Venía a entregar las llaves porque me voy de vacaciones. Cuando pueda, facilíteme su DNI y su documento nacional. Desde el año 2002, la policía local de Rivas puso en marcha esta iniciativa para dar tranquilidad a quienes se van de vacaciones. Que el ayuntamiento ponga esa medida a disposición de todo el mundo, independientemente de sus ingresos, me parece muy positiva. Hay dos posibilidades, facilitar un teléfono de contacto o dejar las llaves en comisaría. Mantenemos, yo creo, como una clientela ya fija, en torno a 130, 140 personas. Lo que esperamos es devolver el mismo sobre cuando vengan de vacaciones, que se ve que está su firma, cerra igual y punto. En el caso de tener que entrar, el protocolo de acceso es siempre el mismo. Se llama por teléfono antes, se manda al patrullo, obviamente, pero se intenta localizar en el mismo momento. Diga, mire, que está saltando la alarma o que tiene usted un problema, está saliendo agua de su casa. Si no tiene inconveniente, accedemos, entramos y luego se hace un informe. Fue labrada, Boadilla o Tres Cantos son algunos de los municipios donde también disponen de este programa para domicilios y también para negocios.